Valientes Pa' un buen amigo la meche De su gente y su familia La traición atrae violencia A un sabiendo se enfrentaron Para el traidor penitencia Los errores salen caros El cobró con impaciencia Lo dejó el señor muy claro Yo solo hago mi trabajo Tal como siempre lo dijo Al señor no me derrajo Si me muero no me aguito Muy seguro y respetado Y te jalo en el plebito Para el hombre los honores Esa ramiada traviesa Ya no estará en las misiones Tampoco tu mano inquieta Armados con mil cañones Tu gente cobra las cuentas Le dueles mucho a mi rara Le dueles también a Diego Hoy cuidarán de la raza De la familia y tus viejos Sabe cumplir su palabra Todo a ti lo aprendieron En tristecida una escolta Nadie pudo con el llanto Quedó quieta tu pistola Y trescientos se afilaron La traición no se perdona Muy molesto anda Gonzalo Le dueles como a tus padres Fuiste un hijo para el jefe Del aprecio tú lo sabes También de todos tus plebes Que en Culiacán y Comandaste Cumpliendo con tus deberes Valiente, siempre valiente Te recordamos activos Pa' un buen amigo la meche De tu comando y tu tío La Morelos y su gente Al cien contigo plebito La Morelos y su gente